¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión, en este video vamos a presentar este amplificador de la marca Crack Audio, el cual es un amplificador clase B más un canal clase D, ya que es de 5 canales. El modelo es el KAMP1200.5 en el cual, bueno, aquí lo vamos a observar y lo vamos a escribir rápidamente para que ustedes lo conozcan. Por este lado vamos a ver su etapa de alimentación en el cual ya es sus entradas a través de opresores, que eso está muy bien. Tenemos entrada de alimentación calibre 4, salidas de audio, aquí tenemos el LED en el cual nos va a indicar cuando esté en protección y también cuando está encendido. Por el otro lado, vamos a observar su etapa de control, en el cual tenemos crossover variable, tanto low pass, high pass, en el canal 1, 2, 3 y 4. También tenemos en el quinto canal su control aparte para lo que es esas frecuencias bajas. Tenemos ganancia, tenemos un low pass, tenemos un control externo de bajos, aquí tenemos la entrada y por acá lo vamos a observar. En el cual también tenemos LED indicadores para cuando esté encendido y también tenemos protección cuando llegue en el punto de clipping o distorsión, se va a prender y eso nos va a avisar que ya podemos correr un riesgo. ¿Qué podemos alimentar con este amplificador? Pues bueno, tiene en sus cuatro salidas maneja 80 watts RMS a 4 ohms y en su quinto canal, eso es algo que se agradece ya que maneja 500 watts RMS a 1 ohms. ¿Qué podemos mover? 4 coaxiales, 7 medios, 4 6x9 o combinaciones de estas más, ya sea uno o dos buffers de 250 watts RMS ya sea doble bobina o si también quieren manejar un subwoofer, bobina sencilla lo pueden hacer o doble bobina. Realmente es muy práctico ya que sus configuraciones gracias a su canal que es a 1 ohm, pues bueno, les va a dar muchas opciones para poder manejarlo como ustedes lo deseen y sobre todo no es un amplificador tan grande como pueden observar. Tiene un tamaño un poco más compacto a los anteriores que sacaban de 5 canales y pues bueno, es amplificador para que lo conozcan y lo obtengan con sus distribuidores de Crack Audio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.